Hola, hoy día vamos a hacer una tarta acidita de limón que también es muy fácil, muy rica, es con galletita y además es una manera de hacer una variación del famoso pie de limón se llama una tarta de limón y en lugar de tener merengue tiene una crema chantilly a manera de merengue encima y la combinación con la galletita y el limón es deliciosa fíjense bien en la receta para que les quede gloriosa tarta ácida de limón o key lime pie 150 gramos de mantequilla sin sal derretida 280 gramos de galleta de vainilla molida media taza de azúcar blanca granulada el jugo de 16 limones y la ralladura de la cáscara de los 16 limones dos huevos de corral enteros una lata entera de leche condensada dos tazas de crema de leche para uso separado una para hacer la chantilly para encima y una para poner en el relleno dos cucharadas de azúcar en polvo y en el rey de dulce en el rey de dulce Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.